¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otro unboxing, en esta ocasión del juego de A Song of Ice and Fire, juego de miniaturas de Game of Thrones, publicado por Colvinion Rock. Tenemos en esta ocasión a los caballeros de Castle Rock, la unidad de caballería de los Lannister. ¡Veamos los detalles! Una de las unidades más imponentes de la primera generación de cajas de expansión para el juego de A Song of Ice and Fire, la caballería de Castle Rock, viene en la caja de tamaño estándar para todas las expansiones de este juego y podemos ver atrás el contenido. Incluye cuatro miniaturas, cada una de ellas diferente, no hay moldes repetidos, se incluyen tres muchachos con lanzas y uno con el estandarte del ejército. Hasta recientemente, esta unidad de caballería era la mejor en el juego. Una vez abriendo la caja, lo primero que nos topamos es precisamente con la base o charola de movimiento para cuatro jinetes, es estándar como todas las caballerías que hemos visto hasta ahora. Las ranuras para poder sujetarla y manipularla en la mesa y la flecha que te indica en qué posición va, la orientación o encaramiento de la unidad. Antes de ver el plástico, las miniaturas, veamos la tarjeta de habilidades, esta ya cambió, por lo tanto no les mostraremos la original, pero viene incluida, posiblemente una versión antigua. Esta es la nueva versión, es una unidad de caballería que se mueve nada más cinco pulgadas, una pulgada menos del estándar de caballería ligera. Pegan de tres para arriba una vez en combate cercano, no tienen ataques de rango. Cuando ya nada más les queda una fila de combate, pegan con cinco dados, tienen defensa de tres para arriba y tienen moral de seis. En cuanto a reglas especiales, tienen swift advance, lo tenemos hasta abajo. Como el estándar de las otras caballerías, al iniciar su activación puede hacer una maniobra gratis. Además, tiene la carga con lanza. Al momento de realizar una carga, gana la unidad critical blow y sundering. Finalmente, tiene dominio de la corona. Si controlas la corona cuando esta unidad es atacada, las unidades enemigas pegan con un menos uno en sus ataques. Esta unidad cuesta ocho puntos de ejército, es decir, pues sí es una unidad costosa, pero está dentro del promedio de las unidades de caballería y más por el potencial que tiene. Analizando el plástico, tenemos la primera de las miniaturas, una pose, digamos, no muy dinámica. El caballo no va precisamente a la carga, pero el detalle es espectacular en estas miniaturas. Tanto la armadura como los escudos están grabados con figuras de leones, claramente denotando que estos muchachos no son soldados normales, son caballeros. El detalle de la escultura no nada más se concreta. La armadura, la ropa, el mismo caballo, toda la anatomía que tiene, le da mucho realismo al trabajo, a las miniaturas. Las miniaturas claramente no son figuras fantásticas, se ven más bien como figuras históricas y esto hace la diferencia. Hasta ahora las tres miniaturas que hemos visto comparten tanto el arma como el dinamismo en las posiciones de los jinetes y el caballo. La cuarta es la realmente única que tiene un distintivo y es precisamente el estandarte, además de que la careta del caballero está levantada. Esta es quizá una de mis unidades favoritas en todo el juego. Me lleva mucho al antiguo mundo de Warhammer Fantasy con las unidades de Bretonnia o bien con los Caballería del Imperio. Me gustaría en algún momento intentar a estos muchachos traerlos de regreso al universo de Age of Signa. Así es como la caballería terminaría pintada en nuestro caso, resaltando los rojos naturalmente de los Lannister en todo lo que es uniformes, escudos e insignias, incluyendo el estandarte. Y los detalles en armadura, una combinación en colores metálicos, plata y dorados, que no pueden faltar en los Lannister. Estén atentos, las reglas están cambiando constantemente y están a punto de hacer una actualización completa de todas las tarjetas. Es probable que sus reglas cambien. Aun así, si eres jugador de Lannister, deberías contar con cuando menos una de estas unidades de caballería. Muy importante, 8 puntos de tu ejército, pero los mejor invertidos. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.